Hola a todos y feliz navidad ya que estoy grabando esto en diciembre entre navidad y año nuevo y aquí en España todavía en los reyes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickiton, donde sorprendentemente para mí vamos a hablar de los rumores de los sets de Lego Star Wars para el verano de 2023 cuando oficialmente ni han salido todavía los de invierno. Tenemos ya la supuesta lista con el número del set y el precio, por lo que podemos especular un poquito y hablar por qué parece preocupada la comunidad, pero me gustaría aclarar primero una cosa. La fuente principal de la información es Pricey Plastic Product, fuente en la que no confío tanto con Promobrix o que no conozco tanto, ya que sabéis que si algo lo dice Promobrix, generalmente va a misa. De todas formas, al ser los precios y no rumores de este en particular, solamente tenemos el número y el precio, no sabemos de qué van a ir los sets, pues me gustaría que este fuese un vídeo en el que tampoco nos hagamos muchas ilusiones, pero sí que sirva para que nosotros pues hablemos, comentemos nuestros gustos, deseos, lo que pensamos que va a ser o lo que nos gustaría que va a ser. También me gustaría pues que os parecen las ideas que os comento y que penséis vosotros, como digo, si tenéis otras ideas en mente. Antes de empezar con la lista, quería recordaros que tengo también un TikTok e Instagram del canal, que os dejaré en la descripción, y que si la información os parece útil o encontráis el vídeo en contenido entretenido, un like y una suscripción ayudaría mucho a crecer al canal, que acaba de llegar a los 300 suscriptores y estoy contentísimo, así que muchas gracias. Vamos a empezar por el primer set y a comentar por qué está preocupada la comunidad, y esta razón sería el precio bajo de los sets, ya que no hay ningún set que esté por 80€. También me gustaría aclarar que todos estos sets, a excepción del último set, serían paralelada del 1 de agosto. En primer lugar tenemos el set serie 5358, con un precio de 39,99€. Parece ser que este set es del que más información tenemos, ya que contaría con 124 piezas y 3 figuras, tratándose de un set de 4 años o más. Me sorprende que hagan un set de este estilo tan caro, igual sería mejor que lo metieran en uno de los dos sets que tienen un precio de 15€, que os comentaré más adelante, pero ya veremos si se confirman o no los rumores, y sí que es cierto que eso es un precio elevado para un set de estos de Junior de más de 4 años. El set 75360 por 34,99€. En este rango de precio hemos tenido sets como el cazado Obi-Wan Kenobi, el ataque de los soldados oscuros a Luke, o el battle pack de la 501 de 2020. Me encantaría que fuese un pasillo con Darth Vader, con la escena de una nueva esperanza, pero si seguís el canal tenemos otro vídeo hablando de qué tendría sentido un caza de Ahsoka. Opción que veo con fuerza o un pack de la 212, que me parecería un poquito más raro, pero como ya digo, os dejaría por arriba el vídeo donde hablamos de los sets de Clone Wars que puede que saquen este año, pues teniendo en cuenta que va a salir el show de Ahsoka, podrían hacer algo como han hecho con el cazado Obi-Wan, que han sacado un caza basado en la película del ataque de los clones porque estaba la serie de Obi-Wan realmente y entonces pues tenía más sentido, por lo tanto podrían repetir la jugada con un caza de Ahsoka. Ahora vamos a hablar de dos sets a la vez, que serían el 75363 y el 75368, con un precio de 14,99€. Este es en rango de precio actualmente un poco raro, debido a que desde que los battle packs pasaron de 20 a 15€, ya que había una época maravillosa donde los battle packs costaban 15€, los únicos sets con ese precio han sido los packs estos de accesorios de 3 figuritas. El problema que esto plantea es que esos sets no siguen la misma numeración, los de Star Wars como estáis viendo 7, 5, ya vamos por el 3, 6, tal, y estos tienen otra numeración, por lo que tenemos 3 opciones ya que ahora os las comento porque puede que no sean este tipo de packs. En primer lugar, o han cambiado la numeración de dichos sets, cosa que no tendría mucho sentido, o han subido el precio de los Micro Fighters de 10 a 15€, cosa que sería posible, aunque estaríamos hablando de un incremento del 50% desde enero, que a lo mejor no tendría tanto sentido ya que en enero van a sacar el de Boa Fett por 10€, y pese a que me gustaría que apostaran más por este tipo de productos, no me gusta que esto tenga que ser a costa de una subida porcentual tan alta del 50%, o la última opción que se nos plantea es que sea algo nuevo, un nuevo estilo de sets, pues un tipo de set junior, aunque también me parecería raro si hay uno de 40 que hagan sets junior también de 15 y que metan 3 en una oleada de verano, me parecería una locura, o pues algo nuevo porque los versus, por ejemplo, los sets donde tenemos dos figuras que se pelean, como el de Obi-Wan y Anakin o el de Kylo Ren y Rey, pues costan 20€, por lo tanto ya veremos a ver qué van avanzando los rumores y qué podría ser en este en concreto, qué pensáis vosotros que puede ser, creéis que van a bajar a 15€ los battle packs, ojalá fuese esa opción. El set más caro de agosto y con el que la gente está como más emocionada sería el 75365, con un precio de 159,99€, para el set de este precio se plantean, bajo mi punto de vista, dos opciones, seguramente haya más obviamente y puede que no sea ninguna de estas, y solo hay una que realmente yo personalmente quiera, y es que se trate de una Gunship, de la Gunship de 2023, que en caso de no contar con el ala I de Rex, traería al Capitán Rex. Hemos tenido el ATT en 2022, nos ha traído el comandante Cody, podríamos tener la Gunship en 2023 que nos trajese al Capitán Rex. Mira, encima me ha salido una rima. Estaría súper bien que estuviese basada en la séptima temporada de Clone Wars, trajese a lo mejor a Jesse o a otros soldados que también esté guay, y además tendría sentido, porque aparte de que siempre han sido contemporáneos, un ATT y una Gunship en las tiendas, suelen tener entre ellas una diferencia de 20€, y el ATT, si no lo sabéis, salió por un precio de 140€. Otra opción que también se comenta mucho, es que se tratara de la nave Ghost, ya que se prevé que sea muy importante la serie de Ahsoka, y no sé cómo de arriesgado sería venderle esa nave en el lugar de 199€ en vez de por 160€. Ahora hablaremos un poquito más, porque digo lo de los 199€. El set 75366, con un precio de 44,99€, me tiene un poquito desconcertado. Por este rango de precio, no creo que veamos una nave como el TIE Fighter o el Ala-X, o sí, sino más bien algo del estilo de un tanque de la República o un AAT. ¿Por qué digo esto? Porque ambos se encuentran en ese rango de precio, con una diferencia de 5€, y tendría sentido que el año del aniversario de Clone Wars, tengamos una contrapartida a los clones, en forma de tanque de droides que se enfrente a los clones. ¿Por qué digo esto? Pues porque hemos estado comentando que es el 20 aniversario, que tienen que salir sets de clones, y de momento lo que hemos ido diciendo, hemos dicho lo de Ahsoka, pero no lo estamos viendo tan claro, ¿no? Aunque sí que la Gunship también está ahí, sería un set muy potente. Tendrían un incremento de precio, claro. Si es ese tipo de set que solía costar 40, pues tendría 45, que es lo que estamos viendo. Pero no creo que saquen, como he dicho, otra nave escala menor, como podría ser el Sleep 1 de Jango Fett. Aunque estaría muy guay, porque sería simplemente un reprint de la nave de Boba, la que tenemos de Mandalorian, y yo que recuerde creo que esa también costaba 45€, por lo tanto sería una opción que no descartaría, pero lo veo chungo porque siempre decían que esa nave iba a costar 50. Y finalmente, para el 1 de septiembre, tenemos el set 75371 con un precio de 199,99€. Por este rango de precio, no parece que vaya a ser un set UCS o una Master Builder, por lo que creo que encajaría mejor la opción que os he comentado anteriormente, la de la nave Ghost. Estamos ante un set principal, lo que quiere decir que eso, que no es ni un UCS, que podría ser, pues como han hecho ahora, pues una nave de 200€, pero que no sea a escala, ni tampoco va a ser una Master Builder, ya que esas suelen ser además un poquito más caras, no están en ese rango de precio. Si le quieren dar importancia a la nave Ghost, podrían hacerla por ese precio, hacerle un interior más detallado, y tal vez acompañarla de un soporte, como hacen en alguna de las naves de Marvel, la que estoy montando ahora mismo en el canal. Creo que podrían venderle por ese rango de precio sin ningún problema, si la selección de figuras es buena, ya que ahora mismo de segunda mano, la nave de Ghost antigua que salió está carísima, y las figuras están por las nubes, y más si nos metes pues a Ahsoka, y los personajes, si metes a Ahsoka y al Admiral Throne, esa nave por 200€ se va a vender sí o sí. Tampoco podemos descartar otro set del Mandalorian. Ya dijimos, si no recuerdo mal en los otros vídeos, que tenemos 3 sets de la tercera temporada, pero quién sabe, a lo mejor sacan algo de 200€ también, y lo crean el cuarto set, ya veremos. En este precio, considero que se pueden hacer sets muy buenos, si no es UCS, pero es un rango de precio muy caro. Yo, por ejemplo, nunca he comprado un set de Lego que sea tan caro. Y bueno, ¿qué os han parecido los precios? Personalmente, no me disgusta que haya sets baratos, sino que considero que debería haber más sets en una oleada de verano, ¿no? Yo considero que faltan sets de 60€ y 80€, donde tal vez encajaría muy bien lo que llevan pidiéndolos hace mucho tiempo, como el Alay del Capitán Rex, y que creo que lo que hace tener una variedad de precios es redondear los productos que tú tienes. Si todos son sets de 40€, son muy parecidos. Si todos son sets de 100€, 160€, un like y suscribirse ayudaría un montón a seguir creciendo este canal que me encanta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.